No entiendo por qué quieres seguir con el cuento de nuestro noviazgo. ¿Hasta dónde piensas llegar con esta mentira? Pues hasta que encuentre el momento adecuado para hablar de mí con ellos. Y todavía no puedo hacerlo, créeme. Bueno, pero para eso es necesario que sigamos fingiendo lo que no somos. Aquí entre nos, a mí no me está latiendo eso de mentirle a mi familia sobre lo nuestro. Siento feo. Pues sí, te entiendo, pero acuérdate también que en estos momentos tu puesto en icónica depende de nuestra relación como pareja. Tú misma me lo dijiste, ¿no? Sí, eso sí. Mira, tienes que aprovechar este tiempo para afianzar el lugar que acabas de conquistar, ganarte a los clientes de las cuentas que llevas y ya después cuando tronemos nadie va a cuestionar tu lugar en la agencia. Sí, 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 ya veo por dónde vas. Y por último, en verdad tómalo como un favor de amigos. Ay, aquí están los enamorados. A ver, vengan, vengan para las últimas fotos, ándenles, no hagan esperar a mi amiguichi la periodista. Sí, 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 ahorita vamos. Después tenemos que ponernos muy bien de acuerdo para que contemos la misma historia de cómo nos hicimos novios, no quiero que la volvamos a arreglar así como cuando cimentamos la pata, ¿eh? Sí, sí, claro, pero eso te lo dejo a ti porque tú eres la creativa.